Hola, buenas tardes. Mi nombre es Óscar Oliva, productor técnico de ABH, y en conjunto con Grupo ACWA estamos acá en un estudio virtual donde ustedes pueden trabajar lanzamientos, charlas, seminarios, mostrar productos o hablar con sus trabajadores. Y en esta oportunidad me acompaña Valeria, directora de proyectos, y Marcelo López, director ejecutivo de Grupo ACWA, quien nos va a presentar un poco su agencia y sus videos corporativos y todo lo que podemos hacer con este estudio virtual. Adelante, Marcelo. Gracias, Óscar. Bueno, como vieron, tenemos un producto desarrollado y que lo que busca hoy día es principalmente dar una alternativa a estas nuevas formas de comunicarnos con nuestros clientes, con nuestros partners. Si bien todos sabemos que el mundo giró en este nuevo formato, nosotros como agencia, dentro del interés que nos genera poder estar a la vanguardia también y un poco en línea con lo que está sucediendo, planteamos este nuevo producto. Es un producto desarrollado en conjunto con Óscar, que lo que pretende es poder hacer como un mix virtual, algo como un híbrido, de poder mantener este nuevo formato de escenario. Ahí pueden ver a Óscar, perdón, al otro lado. Ahí pueden ver a Óscar, que está al lado mío y de alguna manera podemos estar comunicándonos, ¿verdad? Y este es un escenario virtual que busca esta mixtura, de manera de poder tener una herramienta un poquito más innovadora. Este escenario que ustedes ven, si bien se puede brandear abajo de Óscar, dice Grupo Agua, el fondo, también se puede poner gráfica. Nosotros pusimos una imagen de Santiago. Se puede cambiar el color, también en este minuto es azul, se puede poner el color que se solicita. En el fondo se puede customizar de acuerdo a los intereses del cliente. Tenemos dos pantallas, ¿verdad?, donde nos podemos estar comunicando. Estas pantallas pueden ir cambiando. Podemos integrar hasta seis personas como oradores, independiente de que haya una conexión general para un grupo mucho mayor de audiencia. Pero a nivel de panelistas, por decirlo de alguna manera, ahora no estamos viendo estrés. Está Óscar, a mi lado, está Lavale, pero podemos llegar a integrar hasta seis personas, de manera de poder tener a los panelistas siempre visibles para la audiencia. También se pueden ir viendo las presentaciones. Como es costumbre, cada ejecución de este formato se hacen presentaciones que se pueden complementar, que vamos a poner ahora una presentación de la agencia. y también se pueden integrar distintas herramientas como video. Ahí está la presentación, hay algunos casos de los que hemos hecho nosotros, ¿verdad? Pero se puede ir poniendo esto también, además se pueden incorporar videos. Vamos a mostrar el ejemplo de un video. Obviamente uno puede salir de pantalla y dejar el video a pantalla completa, con el audio. De los ancestros hasta la fecha de hoy. Ahí está un poco la prueba con el audio. Bueno, estas son algunas piezas audiovisuales que hemos hecho para campañas de ser natural. Lo importante es poder tener una opción de cara a los usuarios, de cara a la audiencia, con un formato distinto. La idea es poder empezar a trabajar ya en lo híbrido, es decir, desde lo que está en vivo o lo que está virtual. Y detrás de Óscar hay un croma, es decir, el expositor que quiera ir al estudio, con todos los recuerdos de seguridad, obviamente, va a estar integrado en este espacio. Hay un croma, pueden ver los brazos de Óscar, que solamente ese es el espacio que está detrás en un color verde. El panelista podría ir al estudio, que puede ser como el vocero, ¿verdad? De la charla. Puede ir al estudio. O bien podemos llevar este croma, que es un paño verde, con una cámara. Podemos ir a la casa de la persona con una cámara para mejorar la calidad. Esta cámara tiene la posibilidad de poder conectarse y poder tener la conectividad que hoy día estamos viendo en conjunto. Ya, ¿vale? Te doy el pase. Gracias, Marcelo. Bueno, la idea acá también es plantear a nuestros clientes herramientas súper útiles hoy día. O sea, plataformas hay bastantes. Sabemos que también lo están haciendo como de manera interna. Pero esta es una opción que nace desde profesionalizar un poco los eventos online que se están haciendo hasta ahora. Pero algo es material que queda, que queda para la gente. Entonces, finalmente, integrarlo en una plataforma digital también es una opción. Una opción que te permite también lanzar marcas, generar un objeto de contenido, para que la gente que alguna vez asistió o no lo vio, tenga todo integrado en un solo lugar. Bueno, esperamos que esta herramienta sea atractiva para lo que ustedes están planificando de aquí en adelante, porque, como sabemos, aún nos queda un rato de adaptación para poder volver a lo que era antes, a los eventos. Bueno, y resumen, mostrarle este estudio, poner una herramienta a disposición, darle de alguna manera énfasis al ir innovando. Yo creo que también se agradece que cuando uno está mirando ya estas charlas, pueda tener cierta dinámica, cierto cambio, un look distinto para poder ir avanzando en estos nuevos formatos. Bueno, le agradecemos el tiempo de haber visto este video y, como les he dicho durante toda la presentación, dejamos una herramienta nueva a disposición. De hecho, hay un equipo grande que estuvo trabajando en esto. Hoy día ya la herramienta está disponible. Agradecemos a BH, a todo el equipo que trabajó, a todos los técnicos que lograron que esto funcione y a la Vale también le agradecemos el hecho de poder dar opciones también a nivel de campaña. Dejamos la herramienta a disposición de ustedes. Cualquier duda, nos comentan. Estamos ahí, les compartiré los teléfonos, los contactos, ¿verdad? Y a disposición, como siempre, Grupo Agua, BH y todo el equipo de atrás les agradece el tiempo de haber escuchado este video. Un abrazo y a cuidarse. Gracias. 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 Gracias.